Me sigue tú de vuelo, por donde vaya, Y en las ambas carperas, se duerme mi alma, Andando solo y lejos, tierra de duermes, Lágrimas de nostalgia, brotan a veces, Lágrimas de nostalgia, saldita, brotan a veces, Pura nostalgia, seco cuando me acuerdo de salta, Por eso coca y pica, nunca me falta, Soñando que al aval, es saldita, se duerme mi alma, Desde la cruz del cerro, ya se adivina, Ven por tus calles, con el canto y poesía, Ven por tus calles, con el saldita, canto y poesía, Digo tu nombre y suena, chulo la zamba, Como parirse yendo, de cacharpaña, Como parirse yendo, saldita, de cacharpaña, Pura nostalgia, seco cuando me acuerdo de salta, Por eso coca y pica, nunca me falta, Soñando carnaval, es saldita, se duerme mi alma,